Hola que tal gente, sean bienvenidos a una nueva reseña aquí en el canal del Fede Lobo Hace unas semanas fue lanzado Batman The Telltale Series para Playstation 4, Xbox One y PC Pero que de especial en este juego, cual es su chiste, porque me suena otro juego de Batman y ya Para la gente que no sepa, Telltale es una compañía responsable de juegos como The Walking Dead, Wolf Among Us, Minecraft Story Mode Y Game of Thrones, cuyo gameplay se basa en la toma de decisiones en diferentes situaciones Ja, rimó Dependiendo de tus decisiones es como se va desarrollando el videojuego, es decir, creas tu propia historia Es el turno de Batman de entrarle a este tipo de gameplay, pero vale la pena La historia se compara a otras que hemos visto dentro de esta compañía Aquí te analizamos el juego y tú decides si vale la pena o no Batman The Telltale Series nos pone los zapatos de un Bruce Wayne joven Si, en esta reseña le llamaremos Bruce y no Bruno, para que este video suene más profesional Bruce Wayne apenas le está entrando a esta chamba de ser multimillonario en el día y justiciero por las noches Aún no conoce a Gatúbela ni a todos los demás villanos populares El protagonista se encuentra en medio de una campaña de apoyo a Harvey Dent, el candidato más prometedor para Ciudad Gótica A este le está prestando su imagen y también parte de su dinero para sacarlo adelante En medio de todos estos acontecimientos, Bruce obtiene ofertas de parte del gángster Falconi A quien le interesa hacer negocios con nuestro héroe También conocemos a Gatúbela, que se encontrará a Batman un par de veces Podría platicarles más sobre la historia, pero seguramente mi versión será muy distinta a la suya Dependiendo de las decisiones que tomes, la historia irá cambiando Bruce acepta a Falconi y hace negocios con él, lo que mancha su reputación a largo plazo con los medios O podemos rechazarlo, tener una imagen impecable, lo que implica que ahora somos enemigos de la mafia Que tratarán de hundirte a ti y a tu amiguito Harvey Depende de ti cual sea la mejor opción No manches, esos juegos son basura, yo quiero otros juegos como Crash o como Mario Aquí ya ni juega uno, nomás se le deja ver una película Perdónenla al chavo, es que no sabe que este es otro género de videojuegos Aparte de la difícil vida de un millonario, también lidiamos con las decisiones que tiene que tomar un héroe por las noches Batman desempeña su trabajo de diferentes formas Existen secciones de pelea donde jugamos el estilo de Quick Time Events En estas nos toca apretar el botón correcto en el momento preciso para que Batman no termine asesinado o capturado Realmente aquí las decisiones no cambian la dirección de la historia Aquí nomás pierdes y vuelves a empezar También tenemos que investigar alguna otra escena del crimen Acá toca usar la avanzada tecnología que tenemos en nuestro traje Una vez analizadas las pistas, tenemos que conectarlas unas con otras Para armar la escena del crimen y descubrir que está pasando Imagínense todo lo que puedes resolver con estas herramientas Ahora si me voy a echar ese yogurcito que guardé para ahorita Ah caray, ¿dónde está? Pero yo estoy seguro de haberlo guardado en el refrigerador Y como mi memoria nunca falla Eso significa que alguien lo robó ¿Pero quién? ¿Quién es el culpable de este crimen? Debo buscar pistas en los alrededores ¿Qué puedo encontrar por acá? ¿Aquí hay una pista? Es el yogur vacío Fue comido recientemente ¿Qué otra prueba puedo encontrar por aquí? Tal vez... Oh, he encontrado una bolsa de mujer Una juvenil ¿Quién tiene estas características? Tal vez si junto las pistas con una línea Puedo encontrar al culpable de esta atrocidad Pero como no lo vi antes Mujer y juvenil Seguramente mi hermana llegó de trabajar Un poco cansada Y con ganas de darse un respiro Un respiro que encontró Con mi yogur Lo agarró Junto con una cucharita Y se fue a la mesa Dispuesta a comerlo Cada cucharada le supo más sabrosa que la otra No se vale, güey Neta, qué desgracia Qué desgracia Mi yogurcito estaba bien sabrosa Fue mi hermana La próxima vez ¡Róbale yogurso a tu abuelo! ¡Carajo! Bueno, obviamente lo vamos a usar Para otras cosas más importantes que esa Batman también puede usar su arsenal Para planear estrategias de combate Durante el juego una especie de dron Identifica la cantidad de maleantes Cosas en los alrededores Y cantidad de armas con las que cuenta el enemigo De esta forma podemos conectar unas con otras Para saber cuál es la mejor forma de actuar y avanzar Una vez establecido el curso Toca poner manos a la obra Y volver a los Quick Time Events Batman The Telltale Series Te permite crear a tu propia Batman Ya que este no está basado en ninguna otra película Serie de televisión Comic Y además Nuestro héroe lleva pocos años en el oficio Por lo que podemos decidir cómo se va desarrollando Puede ser duro y estricto Noble y tranquilo O violento y cruel con los enemigos Este es tu Batman Y puedes moldearlo a tu gusto Algo que es nuevo en los juegos de Telltale Es el modo Crowdplay Disponible en PC y en consolas Este modo Permite transmitir el juego de manera masiva Para que la gente participe en la toma de decisiones La persona que transmite el juego Comparte un link Con el que puedes votar Dependiendo de la votación Se toma una decisión que puede ser automática O tomada por la misma persona jugando Lo que le da una mayor interacción al juego Como si se tratara de una sala de cine Yo supongo que la desarrolladora Se aburrió de que la gente Andaba gritando Cada vez que se tomaba alguna decisión en el juego Fede Lobo Dile que si a la muchacha Dile que si Ah no manches Fede Lobo Estas bien pen***o Te estaba diciendo Salva al otro A la mujer déjala morir Esta bien tonta Salvalo Te dije que lo salvaras No manches Fede Lobo De verdad que no piensas cabrón Debiste saludar al mafioso Porque mas adelante te va a dar armas No manches Ni modo que no supieras Es de lógica Este juego refresca la historia del caballero de la noche En ocasiones se siente como algo que ya hemos visto Como las secciones de pelea Pero el valor de este juego Es que podemos conocer los dos lados de Bruce Wayne Bueno un poquito mas la de Bruce Que la de Batman De hecho las decisiones mas importantes Las hacemos mientras somos el multimillonario Al menos en este primer capitulo Asi es Ya veremos que pasa en el futuro de esta historia Apenas se ha estrenado el primer episodio Y la historia ya se quedo abierta Con un giro que no se ha explorado En ninguna otra historia de Batman Que hayas conocido Vale la pena comprarlo Mi respuesta seria si Dejando de lado que yo sea fan de Batman La historia es un tanto diferente Interesante Y sobre todo Estaras indeciso cada vez que haya que tomar una decisión Como cualquier otro juego de Telltale En PC esta en un precio decente En Play y en Xbox un poquito mas caro Pero aun asi sigue siendo baratito Aclaro mis motivos Porque ya vi en los comentarios lo siguiente No manches Fede Lobo Si tu eres fan de Batman Pues obviamente vas a decir que vale la pena Asi no se puede Fede Lobo Yo pensaba que eras mas humilde wey No muchachos no Tambien hay otros juegos caca de Batman Pero ahorita no estamos hablando de ellos Si este juego tambien fuera caca Tambien les diria que es caca pues Pero bueno opiniones hay muchas Y no te voy a hacer cambiar de parecer Aqui te decimos los pros y los contras Y lo que contiene el videojuego Y tu decides si gastar en el o no La ultima palabra la tiene usted Pero bueno gente hasta aqui dejamos esta reseña Espero que te haya gustado Y te hayas divertido Recuerda que aqui no somos expertos Pero si nos tomamos el tiempo de jugar el videojuego Para saber de lo que estamos hablando Si tienes alguna opinion que se nos paso Puedes dejarla en la parte de comentarios Hay que debatir como si estuviéramos juntos jugandolo no? En la parte de abajo te dejo mi twitter, facebook y mi canal de twitch Por mi parte ha sido todo, muchas gracias Bye